Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Vigésima tercera peregrinación guadalupana 23 años y Dios nos da licencia dentro de 22 días 22 días, Madre Jasmina Vigésima tercera peregrinación guadalupana 210 kilómetros caminando en un orden de Sama de Santísima La Virgen, María, la Mujer, vestida del Sol Del primero al 10 de diciembre O sea que empezamos el viernes, viernes primero Así que nos faltan 22 días Y nos faltan también 52 días Para que termine este 2017 Hemos transcurrido 313 días 313 En este día 9 de noviembre San Teóforo Teodoro Teodoro Y hoy cumpleaños don Enrique Alvilde Les saludamos con todo cariño Norma Valle La guerrosita La tosita Que es bien en la presencia de Jesús Los ponemos en este 9 de noviembre Fíjense Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán En Roma También conocida como la Archibasílica del Salvador Construida en el Palacio Que obsequió Constantino el Papa Y consagrada el 9 de noviembre del 324 Santos Orestes y Teodoro Mártires Ursino Obispo Y Eustolia Virgen Conmemoración De la crucifixión De una imagen del Señor De Beirut De la que brotó sangre Orale Bueno pues 324 Algo así como 1700 años De que Ese edificio Ya está de pie 1700 años Y sigue de pie Ahora la Basílica De Letrán Señor Gracias Saludos Saludos con todo cariño A Madre Yasmín Madre Yasmín Comisar Muy bien Gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Desde Estados Unidos 011-52-664-689-7390-91 y 92 Desde el interior de la República 01664-689-7390-91 y 92 Saludamos a nuestros hermanos en Interland También nuestros hermanos en Germania Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Órale Nombres que se conservan antiguos La tribu Los germanos Son tribus que estuvieron ahí en esta región ahora De Europa Alemania Germania Germany Francos Fíjense De los que quedan por ahí De los catalán De los que todavía tenían esta situación Bueno Y acá pues tenemos Toltecas, Mixtecos, Zapotecos En el sureste ¿Verdad? Dios, Dios nos da Toda esta gracia Y entonces Dijo la viejita Entonces Después con estos saludos En este día 9 Pues saludamos al divinísimo baby Señor Jesús Yo creo que tú estás Real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que No lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Y a mamita María Decimos Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres de gracia Bendita eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida Dolzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Jiménez Llorando en este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordios Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Furruto bendito De tu vientre Oh Clemente Oh Piedosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que hacemos signos Alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Papá Dios Tú eres nuestro refugio Y fortaleza Mira propicio El pueblo que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordios Y venimos las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores Exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Ceno de su amparo Contra la maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroca al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Papá Dios Papito lindo Precioso Ayúdame a encontrarte Ayúdame a encontrar Mi camino Mi destino final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú papá Dios Lo eres todo Tú eres la fuente De vida La fuente De la eternidad La fuente De la esperanza Y la fuente De todo Todo nuestro ser Abá papá Dios Mi Todo Y te pedimos Por el Papa Francisco Protégelo Dale fortaleza Perseverancia Y salud Que tu gracia Le haga bienaventurada Aquí en la tierra Y que nos ha entregado En manos de sus enemigos Amén Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Por en este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley Sigamos Porcinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da sus rayos Y el sol nos da sus rayos Oh Dios omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Con esa luz Pues en ella quiso morir Para nos reanimir De nuestros pecados Y librarnos Del enemigo malo Y por tanto Tienes de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Y bien Ahora nosotros Lo cordial y correcto Es decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa De todo corazón De haber pecado Porque he merecido El infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Conversarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre en la gloria Que hasta aquí Sea dada eternamente Amén Y le decimos a Papá Dios Padre Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza Infinita Porque tú Señor Eres mi Padre Amén Mi Papá Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los Serafines Que eluvines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios, llenos de estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Papá Dios, omnipotent y sempiterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios. Uno en esencia y triunas personas, yo te adoro, veneno y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante, serafines, sabios, querubines, excelsos, tronos, te aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustia de Santísima Madre la Virgen María. Siempre, santa, indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo, intensamente os agradezco, perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Oh divina providencia, se extiende en cada instante, un momento para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento. Y ahora, amadísimo papá Dios, gracias por darnos al divino baby. Amadísimo Jesús, gracias por estar aquí. Sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón, sacrificio. Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstrenos tu amor, nosotros te amamos. Y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Tenos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Divinísimo Baby, sabio y soberano Divino Baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas, yo te venero, bendigo y adoro. Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades te aclamo. Santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustia de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santo, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco, perpetuamente, por todos y en los corazones de todos. Amén. Ven, Espíritu Santo, y enviarnos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Y dispausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin desinspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad. Endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y cantamos con los principados, arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos de los cielos, llenos de los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, santo, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante, Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre es unigénito, Hijo, eres un solo Dios. Uno en esencia y trino de las personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. Hoy quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Bien, y en ese ven a mí, ven Espíritu Santo, ven Santificador. Venga, tu amor y tu providencia, Padre Dios, Papá Dios. Y entonces abrimos nuestra cajita de las intenciones con esa promesa. Mateo 11.28 Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están. Cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están. Cansados y agobiados, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. De la fe madre. Yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi lluvia es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Comen mi chugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Madre Yasmín, abrimos la super mega cajita y dice. Carlos, dice, y las personas que se encomiendan a sus oraciones, también dice para que amemos más a Dios como Él nos ama. Y cumplamos su voluntad, dice, pido por toda la creación, por Padre Rayito y todos en Montemaría, por Don Carlos y familia. Betty Tapia, de Chilpancingo, pide por sus intenciones, necesidades y todos en Montemaría. Francisco Hidalgo, de Villahermosa, Tabasco, pide saludos afectuosos, Padre Rayito, Madre Yasmín y todos en Montemaría. Y colaboradores, Dios es amor y nos ama por todas sus intenciones y necesidades y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Marta Márquez, de San Diego, acción de gracias por todo lo recibido y lo no recibido por el Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto XVI, la COPS y todos los misioneros de Jesús y de María de los enfermos. Gracias por todos los agonizantes, por los que no creen en Dios, por la paz del mundo, intenciones y necesidades de su corazón, todos sus hermanos, las personas que están en los asilos, los presos, las benditas ánimas del purgatorio. Conversión de su familia y todas las familias y matrimonios por el eterno descanso de su hermana, de su cuñado, por su esposo y sus papás y por Emma Trinidad, por todas sus intenciones y necesidades de su corazón. Gracias por ver el video. 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 jesús santa maría madre dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén y bueno pues entonces madre yasmín cerramos este segmento nos falta decir que tu divina providencia papá dios se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte el santísimo sacramento y ahora anhelo de eternidad como la brisa lo envuelve todo así tu amor me envuelve a mí es tan profundo lo que yo siento lo que me lleva a estar en ti ahora mi vida tiene sentido por tanto tiempo que yo esperé tanto buscaba que he encontrado mi gran anhelo de eternidad en este anhelo de eternidad bueno tenemos este super mega libro de amadísimo señor libro del cielo el mismo dio el título a los pequeños hijos de la divina voluntad 7 de septiembre madre yasmín pero de 1926 dios tiene su trono su morada su puesto estable y fijo la voluntad divina es sol la voluntad humana es una chispa formada por la punta de los rayos del querer supremo dice luisa estaba por reemprender mi vuelo en el querer supremo para hacer mi acostumbrada visita en el reino de la voluntad divina entenderme en sus confines para hacer resonar mi te amo mi adoración mi gracias por cada una de las cosas creadas ahora mientras estaba por hacer esto pensaba entre mí si dios está en todas partes en que aprovecha hacer mi vuelo en el querer divino para ponerme hasta en la altura de los cielos delante de la majestad suprena suprema llevando como en pequeño regazo todas las voluntades humanas de las generaciones para hacer por cada una de las voluntades rebeldes mi acto de sujeción de amor y de abandono a fin de que venza a la voluntad divina para hacerla venir y reinar sobre la tierra dominante y triunfante en medio de las criaturas por lo tanto si está por todas partes puedo hacerlo también desde aquí mientras esto pensaba mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía mire el sol su luz desciende y llena toda la tierra pero el sol está siempre arriba abajo la esfera del cielo con toda majestad en sus esferas señoreando y dominando todo todo y a todos con su luz pero aunque el sol no desciende a lo bajo da los mismos efectos comunica los mismos bienes por medio de sus rayos como si descendiera el mismo de la altura de su esfera si el sol descendiera de su altura la tierra siendo mucho más pequeña y las criaturas incapaces de resistir una luz tan grande descendiendo quemaría y eclipsaría todo con su luz y con su calor pero como todas las cosas criadas por mí contienen la semejanza de las entrañas de misericordia de su creador por eso el sol se está en lo alto emanando sus rayos llenos de bondad, de amor y de bienes a la pequeña tierra ahora si esto hace el sol que solo es imagen de la verdadera luz del sol divino mucho más Dios verdadero sol de luz de justicia y de amor mi majestad no se mueve de la altura de su trono sino que está siempre firme y estable en su puesto en su morada celestial y más que sol emana sus interminables rayos los cuales llevan sus efectos sus bienes y comunican su misma vida como si descendiese a quien quiera recibirla por lo tanto lo que no hace no hace descendiendo en persona lo hace con la emanación de sus interminables rayos vi locándose en ellos para dar su vida sus bienes a las humanas generaciones ahora hija mía por tu condición de criatura por tu oficio de la misión del fiat supremo te corresponde a ti subir sobre aquellos mismos rayos que emanan la majestad suprema para ponerte delante de ella para cumplir tu oficio en el seno del sol eterno arrojándote al principio de donde saliste para tomar por cuenta por cuanto a criatura es posible la plenitud de mi voluntad para conocerla y manifestarla a los demás ahora tú debes saber cuáles son los vínculos de identificación entre la voluntad divina y humana y por eso amo tanto y quiero con derecho de creación de paternidad de amor y de justicia que la voluntad humana ceda el puesto a la mía y arrojándose como un pequeño niño en sus brazos se haga sostener por ella nutrir y dominar el ente supremo al crear al hombre hizo salir del encampo a mi voluntad si bien como consecuencia y naturalmente todos nuestros atributos concorrieron pero el supremo querer fue como un acto primero el cual tomaba como máximo interés suyo la vida de toda la creación comprendido el hombre y por eso se hacía vida de todos dominando todo haciendo todo suyo porque todo de ella había salido por justicia todavía debía ser suyo mi voluntad más que sol emanó sus rayos y con la punta de estos rayos animando la naturaleza humana formaba la voluntad en la criatura ves entonces que cosa es la voluntad en las generaciones humanas tantas múltiples puntas de rayos que eran como tantas chispas en las criaturas para formar la voluntad en ellos pero sin separar estas chispas del rayo que se desprendía del centro del sol del querer supremo así que todas las generaciones humanas giran en torno a este sol porque cada una de las criaturas contiene la punta de un rayo de este sol eterno de mi voluntad ahora cual no será la afrenta de este sol al ver la circunferencia de estos rayos cuya punta forma la voluntad de cada una de las criaturas convertidas cambiadas en tinieblas y naturales humanas descendiendo la luz el dominio la vida de aquel sol que con tanto amor daba su voluntad a fin de que la suya y la de las criaturas fuese una sola y así poder formar en ellas la vida divina puede haber vínculo más fuerte más estable que no pueda desunirse entre el centro del sol y sus rayos la luz es indivisible y si se pudiese desunir la parte dividida iría errante y terminaría con disolverse las tinieblas así que entre voluntad divina y humana hay tal unión de ensimismamiento que se puede comparar a la unión que hay entre el sol y el rayo solar entre el calor y la luz no sería derecho del sol dominar sus rayos recibir la sujeción de ellos para formar su reino de luz sobre su misma circunferencia solar así es para mi voluntad cuando la criatura se sustrae de ella queda como sin reino sin dominio sus sin súbditos se siente robar lo que es suyo cada acto que no que no depende de su querer es un desgarro un hurto que se hace a la luz y por eso al verse robar su luz y convertida esta en tinieblas sufre más que una madre cuando se ve arrancar el parto de sus entrañas no para darle vida sino para matarlo así que las pérdidas que hace mi voluntad cuando la criatura no está unida a mi centro y no vive de la luz de su querer son pérdidas divinas y de valor infinito los males de la criatura la fealdad que adquiere son incalculables e indescriptibles mi voluntad queda sin reino en las criaturas y es quedan despojadas sin herencia sin derecho a los bienes por eso no existe otra cosa más importante más grande que pondrá el equilibrio el orden la armonía la semejanza entre creador y criatura sino mi voluntad por eso quiero hacer conocer que cosa es el querer divino y el humano a fin de que nos reconciliemos y ella adquiera su reino y a las criaturas les vengan restituidos todos los bienes perdidos ándale bueno señor pues he aquí 9 de septiembre de 1926 jesús cuando habla dona el bien que encierra su palabra en el divino querer y no habrá esclavos ni rebeldes ni leyes ni mandatos estaba pensando en cuánta potencia cuántos bienes están encerrados en el santo querer divino en cómo él todo es paz todo es felicidad en cómo no se tiene necesidad de órdenes para obrar sino que la propia naturaleza siente en sí tal fuerza hacia el bien que no puede hacer menos que el hacerlo qué felicidad sentir convertida en bien en santidad en fuerza a la propia naturaleza así que en el reino del querer supremo no habrá leyes sino que todo será amor y la naturaleza convertida en ley divina de modo que por sí misma querrá hacer lo que el fiat supremo quiere que haga ahora mientras esto pensaba mi siempre amable jesús con su acostumbrada luz hacia salir de su inteligencia me ha dicho hija mía todo lo que te he dicho acerca de mi voluntad han sido dones que te he hecho el conocimiento no basta si no se posee el bien que contiene el mismo conocimiento si esto no fuese así te volvería infeliz porque conocer un bien y no poseerlo es siempre un dolor mucho más que yo no sé hacer las cosas a la mitad sino completas por eso primero dispongo al alma ensancho su capacidad y después dono el conocimiento junto con el bien que contiene y como los conocimientos sobre mi voluntad son divinos he aquí entonces el por qué la naturaleza queda dotada con la semejanza de la naturaleza divina entonces siendo más que hija no espera la orden sino que se siente honrada de haber sido de haberse lo dicho lo que quiere el padre las leyes las órdenes son para los siervos para los esclavos para los rebeldes pero en el reino del fiel supremo no habrá siervos ni esclavos ni rebeldes sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura por eso una será la vida y es también esta razón y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad para abundar en los dones no sólo para ti sino para quien quiera venir a vivir a mi reino a fin de que nada les falte de nada tenga necesidad sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes no obraría como el Dios que soy grande potente rico magnánimo si debiendo constituir el reino de mi voluntad no dotase a aquellos que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad es más tú debes saber que como todas las cosas han sí salido de aquel acto único de Dios así todo debe regresar en él en aquel acto único que no tienes sucesión de actos y sólo puede regresar en este acto único quien deja todo para vivir sólo de mi voluntad porque el alma viviendo en ella todo lo que hace se convierte en luz naturalmente sus actos quedan incorporados ensimismados en la luz eterna del sol de mi voluntad y por eso como consecuencia se vuelve un acto sólo con el único acto de ella en cambio en quien obra fuera de ella se ve la materia que contienen las obras no luz y por eso no pueden incorporarse con la luz del acto único de Dios por lo tanto pronto se verá que no es cosa nuestra que no nos pertenece por eso todo lo que no sea hecho en virtud del fía divino no será reconocido por Dios supón que tú quisieras unir luz y tinieblas cobre y oro piedras y tierra no se distinguiría con claridad la luz de las tinieblas el cobre del oro las piedras de la tierra y esto y esto a causa de que son materias distintas una de la otra pero si unieras juntas luz a luz tiniebla tiniebla oro a oro no sabrías distinguir ni separar la luz de antes de la luz de después las tinieblas de antes y las de después la masa de oro de antes a la de después así es de mi voluntad lo que ella misma hace en la criatura es luz por lo tanto no es maravilla que quede incorporada al acto único de su eterna luz por eso gracias más grandes no podría ser en estos tiempos tan borrascosos y de carrera vertiginosa en el mal que hacer conocer que quiero dar el gran don del reino del fiat supremo y como confirmación de esto lo estoy preparando en mi con tantos conocimientos y dones a fin de que nada falte al triunfo de mi voluntad por eso está atenta al depósito de este reino que hago en ti después de esto estaba pensativa porque me había sido impuesto por la santa obediencia el no dejar de escribir ni siquiera una palabra de mi dulce Jesús me pudiese decir mientras yo soy muy fácil para omitir algunas cosas porque estoy convencida de que ciertas cosas íntimas ciertos desagos que Jesús hace a mi pequeña alma no es necesario ponerlo sobre el papel sino que deben quedar en el secreto del corazón entonces rogaba que me diese la gracia de no faltar a la obediencia y Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía si quieres si quien te guía y te dirige te da esta obediencia significa que ha entendido que soy yo quien te habla y el valor que contiene aún una sola palabra mi palabra es luz y está llena de vida por lo tanto quien posee la vida la puede dar mucho más que mi palabra contiene la fuerza creadora por eso una sola palabra mía puede crear innumerables vidas de gracia vidas de amor vidas de luz vida de mi voluntad en las almas tú misma no podrías comprender el largo camino que puede hacer una sola palabra quien tiene oído la escuchará quien tiene corazón quedará herido por ella por eso quien te guía tiene razón de darte una obediencia ay tú no sabes cómo lo siento cómo lo asisto perdón y estoy en torno suyo mientras leé mis y tus escritos sobre mi voluntad para hacerle comprender toda la fuerza de las verdades y del gran bien que hay en ellas y el gira en torno a mi voluntad y en virtud de la luz que siente te da esta obediencia por eso se atenta y yo te ayudaré y te facilitaré lo que a ti te parece difícil tú debes saber que mi corazón está dilatado sufre y suspira porque quiero hacer conocer el reino del fiat supremo los grandes bienes que hay en él y el gran bien que recibirán aquellos que lo poseerán es propiamente en mi corazón que lo tengo y me y me lo siento explotar porque quiero ponerlo fuera no quieres darme tú ese alivio a fin de que mi corazón poniéndolo fuera de afuera se alivie y no tenga que sufrir más ni suspirar con suspiros dolientes y esto lo harás haciendo conocer lo que te manifiesto acerca de mi voluntad porque cuando haces esto me das el campo para abrir los caminos para preparar el lugar donde debo poner el reino de mi voluntad y si tú no manifiestas lo que te digo me cierras estos caminos y mi corazón se inflama de más por eso déjame hacer y tú sígueme y no pienses en ello o sea que no nos metamos sino que no nos importa dicho de otra manera muy bien pues señor para que te para que te discuto si eres tú mi todo bien vamos a cerrar aquí esta parte y nos vamos directamente madre yasmín con monseñor john esef monseñor john esef en estas revelaciones privadas pero llenas de este amor verdad estamos en el 2015 damos un super mega salto y la humanidad se ha extraviado 27 de mayo 2015 nos dice mamita maría todo se cae a pedazos se eliminan uno a uno todos los lazos de seguridad lo que estaba designado a proteger ya no existe el temblor más pequeño puede convertir todo en un caos tal es el estado del mundo la humanidad no tiene idea de su peligroso estado por lo tanto tengo que hablar en un tiempo muchas naciones estaban bajo dios y disfrutaban de su protección los líderes las leyes y la propia gente conocían el camino de la luz las obras de las tinieblas eran impensables y se rechazaban rápidamente la sociedad caminaba en una luz que todos disfrutaban la humanidad se ha extraviado como niños persiguiendo mariposas el mundo ha sido traído hasta este momento un momento muy peligroso todo luz igual la vida sigue como siempre las personas compran y venden se casan y se dan en matrimonio cada persona se despierta para las tareas diarias sin embargo algo anda mal quien lo percibe y con que palabra lo puede describir y definir quien escuchará las palabras de todos modos de que serviría quien puede detener el declive actual quien puede hacer frente a estos problemas que han crecido tan enormes si los líderes mundiables no pueden entonces quien puede actuar si las cosas son malas quien puede darles la vuelta vengan vamos a disfrutar de la buena vida hasta que los desastres sucedan quien sabe tal vez nada os ocurra tal es el pensamiento de muchos sus oídos están sordos y sus corazones se consumen oh lector estás entre ellos es así como te sientes o mis palabras tan iluminado y te han dado esperanza para ti hablo una vez más escribe estas palabras en tu corazón voy a salvar a todos los que se vuelvan hacia mí voy a proteger a todos los que invoquen mi nombre eventos vendrán que van a cambiar la paz de la tierra pero a los pequeños que escuchan mi voz yo seré capaz de reunirlos estoy contando estos secretos solo para ti de ningún modo las locuciones se están a disposición de todos cualquiera puede leer pero solo unos pocos creen palabras palabras cuántas palabras digo sin embargo cada palabra es verdadera y está llena de amor comentario las palabras de nuestra señora contienen la luz y el poder de Dios la comprensión de la situación de la humanidad dónde está la humanidad 28 de mayo 2015 habla María puede la luz entrar en la oscuridad satánica que esclaviza al mundo se necesita un despertar una luz penetrante y amplia que muestre al hombre dónde está cómo llegó a este punto y lo más importante cómo puede ser salvado qué tarea sin embargo voy a emprender este trabajo cada día inevitablemente la humanidad se mueve en una oscuridad diabólica más grande decide pero no ve las consecuencias de sus acciones tras dejar de lado los mandamientos de Dios sus desórdenes interiores son única luz nada le frena he hecho de sí misma un Dios ha hecho de sí misma un Dios decidiendo lo que es correcto y lo incorrecto así es como la humanidad ha llegado a este momento otra fuerza también está trabajando la humanidad no cree en el mundo diabólico y no siente ninguna necesidad de los poderes de Dios esta ceguera total permite que Satanás tenga vía libre el humo surgiendo de las torres gemelas del 11 de septiembre reveló su presencia y manifestó sus poderes para destruir cada momento sus poderes están destruyendo la tierra tal es el estado de la humanidad perdida en la oscuridad guiada por sus propios desórdenes internos sujeta los poderes satánicos e indefensa ahora alguien se atrevería a declarar la grandeza de la humanidad alguien se atrevería a hablar de la sabiduría del mundo la humanidad ha calculado mal se ha extralimitado subestimado a su adversario desencadenado desórdenes elogiado su propia sabiduría trazando su rumbo egoísta dejando de lado a Dios todopoderoso destruyendo los mandamientos y es totalmente ignorante de a donde no le ha llevado su viaje hay una luz pero para ver o para seguir su camino requerirá mucho ofrezco una puerta pero es estrecha y proporciona un camino seguro pero es empinado este no es un viaje de un día o de un año pero es el único camino ¿cómo aprenderá el mundo este camino? las locuciones no son suficientes debo levantar una voz viviente conocida para todos y amada por todos pronto muy pronto lo llevaré adelante y comentario nuestra señora a menudo describiendo a los fracasos en la humanidad siempre ofrece su ayuda especial y nos vamos a otra que dice generaciones pasa 29 de mayo 2015 habla María la historia humana inevitablemente se mueve hacia adelante el padre celestial creó ese misterio del tiempo con un principio un fin y un constante avanzar nada se detiene la humanidad no comprende cuán inevitable es que el hoy dejara de ser y que debe dar paso al mañana nada puede adherirse al tiempo aferrarse a él o guardarlo nadie tiene el tiempo más bien el tiempo es el que manda el tiempo posee cada persona cada nación y el mundo entero todos pasan reyes gobernantes ricos y pobres nuevas generaciones surgen porque otras generaciones ya no existen el mundo pasa a nuevas manos siempre tiene nuevos propietarios que erróneamente creen que controlar el mundo cuando en realidad son solo inquilinos pasan a través como todos los demás cada generación cambia el flujo de la historia y transmite un mundo que ha cambiado este es el misterio que debo explicar una generación llena de fe transmite un mundo transformado bañado por la luz de dios la nueva generación nace en la luz y no conoce la oscuridad una generación de oscuridad no tiene luz que transmitir la siguiente generación no tiene experiencia de la luz y se encuentra atrapada en los poderes de las tinieblas este es el mundo de hoy la generación de más edad experimentó la luz pero la generación más joven fue puesta en las manos de la oscuridad la oscuridad crece y crece las luces se extinguieron porque el espíritu secular no las tolera he aquí la cuestión ¿cómo puede una generación nacida en la oscuridad venir a la luz? ¿quién puede encender una esterilla? ¿quién puede iluminar al mundo? ¿quién está dispuesto a ser consumido por un fuego para que el mundo pueda ver? esto es lo que busco personas dispuestas a aceptar el fuego divino que está en mi corazón dejen venir a otros dejen venir a todos a todos voy a dar mi fuego ellos dispersarán la oscuridad y ofrecerán la luz de Dios una vez más a la generación más joven solo yo puedo lograrlo cualquier otra solución desperdicia un tiempo precioso comentario cuando la nueva generación recibe solo oscuridad solo el regalo de nuestra señora puede restaurar la luz fíjense como ya estos eventos pues no son familiares esta alusión que hacía a la manifestación del demonio en los actos terroristas por ejemplo entonces esa manifestación hay fotos ¿verdad? donde en la humareda de las torres gemelas 2001 11 de septiembre pues se ve un rostro diabólico diabólico y hace la virgen alusión a ello luz luz y más luz 30 de mayo 2015 dice maría nuestra madre luz luz y más luz eso es lo que necesita la humanidad en primer lugar tengo que iluminar el corazón después tengo que iluminar el camino por último tengo que iluminar la meta solo entonces la raza humana tendrá toda la luz que necesita en el corazón de ustedes dios ha colocado un deseo de felicidad perfecta que solo él puede cumplir esta felicidad no se puede ganar en el tiempo no pueden ser perfectamente felices en la tierra porque están obligados a vivir en el tiempo todo desaparece un día de paso a otro un día da paso a otro una etapa de la vida cede a la siguiente el propio corazón que anhela una felicidad perfecta no puede lograr esa meta en la tierra esa es la primera luz ¿qué camino deberían tomar? no acepten lo que el mundo ofrece el aceptar esa invitación y sumergirse en los placeres solo ofrece frustración un objetivo da paso a otro la juventud se va las situaciones cambian este ciertamente no es el camino de la luz las verdaderas luces están dentro de ustedes los objetivos por los cuales dios les ha creado para entender estos objetivos necesitan luz luz y más luz esto es lo que necesitan y lo que prometo mi luz se ajustará a su situación exacta y será exactamente lo que necesitan nunca deben caminar en la oscuridad comentar no nos damos cuenta cuán oscuro es nuestro camino y lo mucho que necesitamos la luz de nuestra señora bien vamos a dejarle ahí nos quedan unos fragmentos maravillosos para continuar creciendo en este conocimiento de el tiempo presente cerramos con la mismísima palabra de dios madre yasmín señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio venido adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella venida adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella venida aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva y entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venida adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suya y a las cumbres de los montes suyas el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venida adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque el es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía venida adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en mériva como el día de masá en el desierto cuando estos padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso jurad mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos a cristo que amó a la iglesia y que se entregó por ella gloria al padre y al hijo y al espíritu san como era en el principio rey siempre por los siglos de los siglos amén venida adoremos a cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella himno nueva jerusalén y ciudad santa nuevo israel nueva morada de la comunidad de dios en cristo edificada iglesia santa esposa engalanada con cristo desposada por obra del espíritu en sólida alianza divino hogar fuego de dios que al mundo inflama iglesia santa herén de dios y nuevo paraíso donde el nuevo adán recrea a sus hermanos donde el no del pecador por pura gracia el sí eterno de amor de dios alcanza iglesia santa adoremos a dios omnipotente y a su espíritu que en el hijo jesús señor constituido del hombre que ha caído raza de dios levanta iglesia santa amén antífona primera portones alzados los guinteles levantados puertas antiguas levantados puertas antiguas salmo 23 entrada solemne de dios en su templo del señor es la tierra y cuanto la llena el órbito de sus habitantes él afundó sobre los mares él afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sagro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzad los dínteles levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alzad los dínteles levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Portones, alzados los linteles, levantados puertas antiguas. Antífona segunda. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Salmo 83. Añoranza del templo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi gloria se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina ha unido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Como si la lluvia temprana los cubría de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escúchame y suplica. Atiéndeme Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria al Señor. No niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué deseables son tus morables, Señor de los ejércitos. Antífona tercera. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Salmo 86. Himno Jerusalén, madre de todos los pueblos. Él ha cimentado sobre el monte santo. Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Sirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Y cantarán mientras danza, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Responde, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Digo, le ayude yo. Daré gracias a tu nombre, Señor. Y bien, de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 17. Madre Yasmín. Hermanos, después de haberos despojado de toda maldad y de toda falsedad, de las hipocresías y envidias de toda clase de murmuración, apeteced, como niños recién nacidos, la leche pura espiritual. Con ella podréis crecer hasta alcanzar la salvación, si es que realmente habéis saboreado lo bueno que es el Señor. Acercados al Señor la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios también vosotros como piedras vivas. Entráis en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Por eso, se lee en la Escritura, Ved que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, y quien tenga fe en ella no será defraudado. Por consiguiente, a vosotros que tenéis fe, os corresponde el honor, mas para los que no tienen fe, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y ha venido a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y tropiezan en ella porque no tienen fe en la palabra de Cristo, para la cual estaban destinados. Vosotros, en cambio, sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Vosotros que estabais excluidos de la misericordia, sois ahora objeto de la misericordia de Dios. Hermanos, os exhorto a que como forasteros y peregrinos que sois, os abstengáis de las pasiones terrenas que hacen guerra al alma. Observad entre los gentiles una conducta ejemplar. Así, por aquello mismo en que os calumnian como a malhechores, darán gloria a Dios cuando vean y consideren vuestras buenas obras, el día en que Él venga a visitarlos con su gracia. Sed sumisos a toda humana autoridad a causa del Señor, ya sea el soberano en cuanto que tiene el mando, o bien a los gobernadores como delegados suyos que son para castigar a los malhechores y para la alabanza de los hombres de bien, porque esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Las murallas de Jerusalén serán adornadas con piedras preciosas y sus torres serán batidas con oro. Las puertas de Jerusalén serán rechas con zafiros y esmeraldas con piedras preciosas sus murallas. Y sus torres serán batidas con oro. San Cesario de Arles dice, Hoy hermanos muy amados celebramos con gozo y alegría por la benignidad de Cristo, la dedicación de este templo, pero nosotros debemos ser el templo vivo y verdadero de Dios, con razón. Sin embargo, celebran los pueblos cristianos la solemnidad de la Iglesia Madre, ya que son conscientes de que por ella han renacido espiritualmente en efecto. Nosotros que por nuestro primer nacimiento fuimos objeto de la ira de Dios, por el segundo hemos llegado a ser objeto de su misericordia. El primer nacimiento fue para muerte, el segundo nos restituyó a la vida. Todos nosotros, amadísimos, antes del bautismo fuimos lugar en donde habitaba el demonio. Después del bautismo nos convertimos en templos de Cristo. Y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestras almas, tomamos conciencia de nuestra condición de templos, de templos verdaderos y vivos de Dios. Dios habita no solo en templos levantados por los hombres, ni en casas hechas de piedra y de madera, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y construida por el mismo, que es su arquitecto. Por eso dice el apóstol Pablo, el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Y ya que Cristo con su venida arrojó en nuestros corazones al demonio, de nuestros corazones al demonio para prepararse un templo en nosotros, ofrecémonos, esforcémonos al máximo, con su ayuda para que Cristo no sea deshonrado en nosotros por nuestras malas obras. Porque todo el que obra mal deshonra a Cristo. Como antes he dicho, antes de que Cristo nos redimiera, éramos casa del demonio. Después hemos llegado a ser casa de Dios, ya que Dios se ha dignado a ser de nosotros una casa para sí. Por esto nosotros, carísimos, si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo, no debemos destruir en nosotros, con nuestras malas obras, el templo vivo de Dios. Lo diré de una manera inteligible para todos. Debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. No desees que la basílica esté bien iluminada. Si deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor. Que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que esté en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, aquí quiere Dios. Así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene prometido. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Responsorio. Pique debajo del umbral del templo salía agua, la cual se deslizaba hacia el lado derecho. En la dedicación del templo, el pueblo entonaba alabanzas y resonaba en su boca un bello canto. Tuvieron vida abundante y cantaban Aleluya, Aleluya. Tereo. Señor Dios eterno, alegre, cantamos a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia es santa por todos los confines, extendida con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste. Y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos su nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oremos, Señor, tú que con piedras vivas y elegidas edificas y el templo eterno de tu gloria, acrecienta los dones que el Espíritu ha dado a la iglesia para que tu pueblo fiel, creciendo como cuerpo de Cristo, llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Ay, Señor mío y Dios mío. Bien, pues, somos templos vivos donde el Señor habita. Madre Yasmín. Tenemos la intención de Jesús, Jesús Becerra de Pobotla, dice, pido oración por todas mi familia, por todas sus necesidades, especialmente por todas las almas benditas del purgatorio. Pide por la conversión de Fernando Orozco y compañantes también por todas sus necesidades. Esperanza Morales de la Mesa, pide por la COP, por las benditas almas del purgatorio, los enfermos, por el Papa Francisco, Padre Rayito, Padre Jorge, por todos en Montemaría, la conversión de toda su familia, Morales Morales, eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda, Nicanda Ortiz y Daniel Morales. Tenemos por aquí a Marcelina Casillas de la Obrera. Pide por su matrimonio, su esposo, sus hijas, por la salud de su mamá, por el eterno descanso de su papá, por la maestra Teresita y todos en Montemaría. Bendiciones y se nos vamos a trabajar por todas sus necesidades e intenciones. Tenemos por aquí a Adelia Zaragoza de Uru y Villa del Prado. Saludos, Padre Rayito. Todos en Montemaría, colaboradores, los acompaño en sus oraciones. La conversión de mis hijos, Antonio de Jesús y Guadalupe del Carmen. La conversión de Javier Figueroa, Santiago Sánchez, Román Vargas y el eterno descanso de Virginia Godínez y Martín Zaragoza, Francisco Zaragoza y benditas animas el purgatorio, la salud de Patricia Villanueva y Carol Estrada por todas sus necesidades e intenciones de su corazón. Tenemos por aquí también las intenciones y necesidades de Lorena Figueroa de Saltillo, Coahuila. Gracias a Dios por un día más. Ofrece todas sus oraciones. Padre Rayito por todos en Montemaría. Las benditas animas el purgatorio, familiares y difuntos. La conversión de su familia, su esposo Mariano Cárdenas, por su salud, trabajo y todas sus intenciones y necesidades de su corazón. Tenemos esta intención de María Maripaz Contreras de California. Dice por el Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto, Padre Rayito, Padre Jorge Zaraga, Padre Jesús, Padre Jorge Junior, por todos los sacerdotes, para el eterno descanso de Roberto. Dice para mí, dice la 6.22 y Espíritu Santo a los agonizantes, animas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de la misericordia de Dios. Y tenemos esta última de Isabel Munguía de Estados Unidos. Gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas para pedir por su salud, sanación, protección para ella y toda su familia, por todas sus necesidades e intenciones de nuestro corazón, por todos en Montemaría y por el mundo entero. Incluimos las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Pues gracias, gracias. Bien, que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandos en su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. ¡Buen día! Dinamite Dinamite ¡Gracias!